aquí andamos en la yardona por allá es la entrada no grabé la entrada aquí es el rancho tomancini le ponen así en el navegador le va a salir voy a grabar un vídeo ya me lo cierra esta madre ahí está este güey buenas tordus aquí estoy grabando chabela camila guachale 5 dólares no más ahí hay como de que no este es 5 este es de 5 es de 20 no uno de 5 bueno para que te de para que te enseñes a dar cambio cuántos más días va a estar la yardona pero ya no va a ponerlo más días si va a ponerlo con más días porque para ponerlo ahí en el youtube no porque me voy a comprar ¿es último día? no no yo tampoco yo a ella le compré un montón de puré de gallina yo creo que queda un niño muchas señoras y ¡oh! ¿cuándo de lunes? en un mes en un mes ok yo quiero con el de la tienda ¿cómo estás loco? ¿qué tienes de venta hoy? es lo mismo ¿cómo que lo mismo? ayer que te compré ya no me acuerdo tú la ibas a agarrar Camila ¿sí? echamos un volado ayer agarré una de estos miren ¿qué agarraste tú? una rocaleta yo voy a agarrar uno de estos ¿a cómo son estos dijiste? ya no te dejan tratar ayer estaba bien tratante él hija de canigo ¿qué vas a agarrar tú? ¿no vas a agarrar a tú? es porque ayer me emocioné ¿qué tiene estas niñas? ¿cómo tienen? ¿de pinturas también? ¡ay niñas! ¿tienen la más grande de ustedes dos? ¿tú? ¿la mayor? yo soy la mayor pero yo soy la mayor sí porque se me era más alto dije ¡ay cabrón! ¿cuál será la mayor? ¡hijas de la chuf! ¡correle Camila! también grandotas a la madre mira Camila bien chiquita mira que ya está un paro de loquillas allá está perrón aquí para andar corriendo ahí entre los árboles no puedes tocar el suelo no se puede desde aquí hasta allá bueno sí se puede con palo sí sí da tenemos unas tablas ahí da pero empezamos el suelo estos son de 25 centavos estos son de 25 centavos y estos tienes que agarrar 5 por un dólar ¿elá que se viene imparata en las matemáticas? tienes que agarrar 5 por un dólar te faltan más puedes agarrar de aquí o de aquí otros tres estas son gomitas y estos son chocolates estoy grabando esto porque la Camila está aprendiendo matemáticas y estas niñas son buenas para las matemáticas que bonito muy burrita pero está aprendiendo 25 por un 50 y 50 es un dólar y luego si agarras tres más de estos son dos dólares te faltan te faltan todavía puedes agarrar busca del que me gusta a mí del que me gusta a mí Camila ándale de ese mero pues pregúntale a ella ¿qué más te falta? también cuentas este te falta uno más Camila estas niñas que han enseñado matemáticas son buenas ¿quién estás? están perras estos no porque me rozan 50 chaca las matemáticas 50 un dólar tres tres dos dos dólares dos cincuenta dos cincuenta dos cincuenta Camila ¿cuántos dinero le vas a dar? ¿ya le pagaste? aquí está estoy grabándolos para que den ahí en el YouTube niños me gusta la mentalidad de los niños como son buenos para matemáticas y acá andan las adolescentes viendo las pinturas y acá andan las las mujeres preocupadas por la belleza y por los baby showers ¡ay! ¡chamela! salga ahí entonces dijo Tere que dentro de un mes a lo mejor ¡chamonuco! mira, tienen perfumes de todos pero a nosotros nos gusta huelar a sobaco A ver, ¿sabes contar? Ay, Camilucci Muchas gracias, señorita ¿Dónde está mi dulce? Oh, pues Págale y dame la mía ¿Le doy cinco? Pues ahí ya te va a hacer cuentas, ya sabe Espérate, espérate, ahí te lo agarra Ok, ahí Todo está nuevo, güey Entonces, muchas cosas ahí Muchas cosas ahí Allá están, ah, no, no es del Mayay Pero pues Aquí está la venta de las Oh, espérate ¿De qué venden, niñas? Ay, güey El chamuco, mira, trúchale, Barbarita Aaron, el Barbarita quiere ponerse guapa, dice Ay, Barbarita Es que yo le tiro carrilla a Barbarita Ay, qué miedoso ¿Con cuál perfume quieren que puedan conquistar una novia? Era lo que les gusta el perfumazo Hey, ¿qué pasa aquí? Este cabrón me lo voy a robar Lo voy a vender como comida china Son piedras, Camila Son diamantes Ya en una pelea te agarras cadenazo ahí por la maceta Se va a probar las chaparritas La primera cliente iba a probarse vestidos Mira, si la le ocupas un espejo, tú ¿Quién te lo quebró? Aaron Aaron, mira Un espejo, güey Tienes que comprar ¿Qué onda? Vuelo aguacate Una plantona de aguacate Una no, son como diez Ahí la quedo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú ocupas cosas de aquí? Pero queda un momento Para aprovechar Descuentos, ¿verdad? Mira Esas mujeres pestañas Ahí están ¿Qué más usan? Una brocha Para pintarse Hijas de la madre Esas mujeres empanizadas Una arañita ¿Eh? ¿No tienes miedo? ¿No tienes miedo? Ciclale acá Brinca cuando oye una araña ahí Ahora pues Voy a dejar porque voy a ir a Patorre Con aquel camarada ¡Oh! 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 Yo ya me agarré una Están perronas Sí, están perros Esas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un tipo de lipstick Y también puedes usarlo para los ojos Y es $1 Ahí está Muchas cosas ¿Tú qué vas a carrer, Carolina? Un arete Un collar Una pintura No importa que no los es para ti Pero una amiga Un novio Que tengas escondido Ahí como una persona que conozco ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Pareces desmachadas! Quinto, tres de nalgas postizas Chafarita No sé qué Chafarita 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 Chafarita